se viene el décimo segundo encuentro de blues en cañada de gómez el espectáculo se realizará el viernes 13 de diciembre desde las 21 horas en 7 de octubre 851 martín truco quien está a cargo de la organización se refirió a las bandas que vienen de distintos puntos del país y extendió la invitación a toda la comunidad si la edición número 12 ya se hizo una costumbre ya durante tantos años este año se estiró un poquito más la verdad que no sabía si lo iba a poder hacer y bueno por suerte llegamos a fin de año y estamos una vez más con el con el feste con el encuentro cuándo y se va a realizar la fecha es el día viernes 13 de diciembre la ubicación es el patio de la sociedad italiana que sería lo que da atrás de junior b 7 de octubre 851 vamos a contar con servicio de bufes bueno lo de siempre y de qué vamos a poder disfrutar en cuanto a los espectáculos musicales bueno los espectáculos este año viene poppy castillo y max verabarros que son de la localidad de córdoba poppy ya es una habitué ya vino varias veces max es la primera vez que viene que viene a cañada poppy y hace más lo que es one man band él toca batería guitarra y armónica y ese sería uno de los espectáculos después va a ser algo acompañado con más que es un gran un gran músico un tipo que tiene un historiador de blues prácticamente él es guitarrista compositor también escribió una obra de teatro relacionada al tema después lo tenemos a leo zanco que es de la localidad desastre vienen agente de de ice breakers que es un tributo a albert colin que está muy bueno está muy 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 bien hecho lo que lo que hacen está muy bueno y después vamos a estar cerrando nosotros que es una agrupación de locales digamos con con adrián luchetti luchis georgis y nos acompaña en esta ocasión rodrigo shop que es de las parejas bien forma parte de la última agrupación en la última vamos a estar haciendo un poco de de ruido y cuánto hace que se formó este grupo nosotros armamos esto a principio de año porque vino desde eeuu harry o que es el nombre artístico de mickey bickerson vino en febrero desde miami y lo estuvimos acompañando en el patio de en el patio de adeo la conserjería de adeo armamos para acompañarlo para esa fecha después nos juntamos un par de veces más a cañar cosas y bueno y quedó medio como la idea es formar algo acá localmente para poder acompañar músicos que vengan de afuera ya lo lo hice en otras ocasiones con otros con otros muchachos de acá de cañada con otros músicos y bueno veremos hay entradas anticipadas las entradas anticipadas van a estar ya esta semana a la venta en el local de fastpick las anticipadas cinco mil pesos me parece que es un precio bastante accesible me parece que es muy accesible en realidad pero la idea es que no sea prohibitivo que la gente pueda pueda acompañar realmente necesito que la gente se acerque como como ha ocurrido tantas veces la verdad que no me puedo quejar de la de la concurrencia a los a los festivales anteriores no siempre la gente respondió y espero que esta vez que es más necesario aún pero que esta vez también se acerquen es un festival esperado por cañada por la región y para quienes todavía nunca fueron que nos puedes decir del ambiente van familias si por suerte el ambiente de una tranquilidad y amistosidad por llamarlo de alguna manera hay muy buena onda buen clima no van a encontrar ninguna cosa rara la gente sea van familias tiene gente de otros lugares porque a medida que se que se fue corriendo la bola de los artistas que iban viniendo por ejemplo hace dos años vino ahí se me fue el nombre un guitarrista que acompañó a los rolling stones estuvo con la banda television también se me fue el nombre en este momento el año pasado tuvimos una big bank de rosario la rock and rules viene gente del ambiente conocida trato que venga gente desde otros lugares del país de córdoba de entre ríos tuvimos gente de chile de colombia vino gente de paraguay vino gente de perú bueno de eeuu vino diva liria en su momento siempre la idea es que vaya mutando y traer números de calidad y la gente lo disfruta ya te digo el ambiente es muy muy tranqui hay mesas hay servicios de bufet se pueden sentar se pueden parar que dar una vueltita en este año vamos a tener algunos algunos puestitos también para que para que se acerquen y vean libros remeras ese tipo de cosas está bueno me parece que está que está el que está lindo para ello recordanos entonces la cita viernes 13 de diciembre a partir de las 21 horas en el patio de la sociedad italiana atrás de junior b 7 de octubre 8 51 5 mil pesos la entrada anticipada que van a estar a la venta en fast pick a partir de esta semana que va a estar a la venta en la semana ¡Gracias!